La Tesorería Municipal de Celaya procederá a ejecutar la primera subasta de bienes inmuebles para recuperar 2.714.000 pesos, paquete que incluye 11 propiedades con adeudos que van desde los 100.000 al 1.181.000 pesos, remate previsto para el 21 de julio a dos tercios del valor catastral de la propiedad, explicó Lourdes Herrera Rodríguez, Tesorera Municipal de Celaya. Iniciamos con 37 cuentas por un monto de 7.298.000 pesos. Bueno, sí, pues sí, por mal es que bueno, desde que se empieza todo el proceso, se hace el requerimiento, se hace, se van llevando a cabo el avalúo, se les notifica el avalúo a los ciudadanos, entonces en esta etapa pues muchas personas, los ciudadanos se acercan a ya sea firmar un convenio o bien a liquidar. Ahorita nos quedaron para el proceso 11 cuentas, que suman 2.714.000 pesos, de las cuales 10 son personas físicas y una es persona moral. Según la Tesorería Municipal, al cierre de mayo, la cartera vencida del impuesto predial significa 185 millones de pesos de 41.894 cuentas, que representan el 22% del padrón. Herrera Rodríguez explicó que antes de la subasta, los contribuyentes pueden acudir a pagar hasta 24 horas antes del proceso. Caso contrario, incluso su propiedad podría pasar a segunda subasta en caso de no recibir propuestas de compra. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas.